estimados seguidores este les voy a presentar las redes sociales de vasos térmicos contigo perú tenemos el facebook donde pueden visualizar fotos vídeos y las últimas publicaciones que son la existencia actual tenemos el instagram que es vasos térmicos contigo perú pueden ver las fotos publicación y existencia y tenemos el tiktok es vasos contigo perú no olvides darle me gustas y seguirnos muchas gracias